En el folclore del fútbol los arqueros tienen mala prensa. Se dice de ellos que terminaron el arco porque no eran suficientemente buenos con la pelota en los pies. Creo que los que sostienen esa tontería nunca, pero nunca, se pararon a intentar cubrir esos casi 18 metros cuadrados, interminables, que mide un arco de fútbol. Ni tuvieron que hacerse cargo de ser la última esperanza, el último guardián del tesoro. Ser el pobre tipo que si falla, queda en la memoria de todos para el fastidio y el oprobio. Ser el héroe que si acierta, apenas cosecha en general unos cuantos aplausos. A veces sucede que atajan todo, pero todo, absolutamente todo lo que les tiran. Se convierten en ellos y diez más, te vuelan de palo a palo, te apagan los incendios y te salvan, y te ganan partidos. Son distintos, por eso se visten con sus propios colores. Saben que viven al filo, y que el mínimo error de cálculo los condena, y se la bancan. Por eso son arqueros. Parte de crecer es tomar tus propias decisiones y asumir las consecuencias. ¿Qué les sucede? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Desde cuándo ganar no es suficiente? ¿Y esforzarse no basta? Un guerrero no renuncia nunca a lo que ama a dar. Encuentra el amor en todo lo que hace. Eso es imposible. Entonces intentemos lo imposible, porque lo posible no funciona. Depende de ustedes. Así sabremos de qué está hecho este equipo. Te dije que un guerrero hace lo que ama. ¡Y esto es lo que yo amo! Avísame cuando quieras ser alguien que usa su mente y su cuerpo de formas que la mayoría de la gente nunca tendría el coraje. ¡No estamos jugando! ¡No estamos cantando! ¡Peleamos! ¡Luchan cada día! ¿Pelean por algo? ¡Por supuesto! Y la verdad, no sé si tú eres especial. Solo tú lo descubrirás cuando llegue el momento. Y no lo va a pasar el día. Hay que resistir que te bloqueen. Hay que resistir golpes. Te pondrás de pie. ¡Ahora muestren lo que tienen! Nunca habías estado tan lejos de casa. Eso no importa. Lo que importa es que aquello que te lleves contigo. ¿Sabes qué es eso? El orgullo. El saber que diste tu máximo. Lo estás haciendo por ti mismo. Es por ti. Ahora lo veo en tus ojos. Vas a lograrlo.